Tengo de donde el viento y voy para donde el sol Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Pajado enamorado, si sabes de pasión Préstame una tonada para ponérsela a mi canción Es para mi adorada para llevársela a su balcón Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador Sueño con la montaña, sueño con tu calor Sueño que en la mañana por mi ventana nos vaya el sol Sueño que en la mañana por mi ventana nos vaya el sol Préndeme con tus brazos, tapa y desnudez Préndeme con tus besos, nada quiere saber después Préndeme con tus besos, nada quiere saber después Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador 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 Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador